Somos víctimas de víctimas. Ya sabes de qué voy a hablar hoy, ¿verdad? Sí. Y es que hace unos días vimos en las redes sociales como miles de personas se sumaron a esta protesta en contra del racismo. Y pues yo no iba a ser la excepción. Obviamente, estaba lista con mi teléfono para cambiar mi foto del perfil y poner ese cuadrado negro que puso todo el mundo. Y en ese momento me pregunté ¿Qué voy a lograr haciendo esto? ¿Cómo puedo ayudar a la Tierra a sanar de tanto dolor y tanto resentimiento con esto? Y en ese momento me di cuenta que no iba a ayudar en nada. Todo lo contrario. Iba a sumar más dolor, más resentimiento a la Tierra del que ya hay. Ya hay demasiado. O sea, dije, bueno, ¿cómo puedo ser más proactiva y ayudar a sanar? Bueno, en ese momento me di cuenta que lo primero que tenía que hacer era calmarme y esperar unos días. Porque sea lo que sea que iba a hacer en ese momento lo iba probablemente a hacer desde una comunicación agresiva o pasiva. ¿Por qué agresiva? Porque tenía tantas emociones negativas. Estaba tan indignada que obviamente esas emociones tenían que salir de alguna forma. ¿Y por qué pasiva? Bueno, porque pasivamente, porque lamentablemente iba a callarme algunas cosas por miedo a no quererle echar más leña al fuego. Así que bueno, espero que este mensaje te llegue de alguna forma asertiva y no ofenda a nadie. Primero que nada, vamos a volver al dicho de somos víctimas de víctimas. ¿Cómo es eso? Bueno, muy sencillo. Mi mamá siempre me decía que yo soy muy jugona. Yo soy muy jugona. Siempre lo he sido. Ese es uno de mis defectos más grandes y en el que más he trabajado y más me ha costado superar, la verdad. Y bueno, aunque creo que he mejorado mucho, todavía hay veces que me escucho y digo Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Pero por Dios, tanto trabajo que he hecho yo y sigo ahí a veces dejando salir cosas tan negativas de mi boca. Pero bueno, mi mamá siempre me decía con la vara que juzga, serás juzgada. Y es que yo entendía perfectamente lo que ella decía, pero igual eso no cambiaba que a mi forma de ver muchas cosas estaban pasando mal, las personas estaban actuando de una manera que no tenía sentido para mí y yo no podía comprender. Pero cuando llegó este dicho a mi vida y de hecho llegó por una persona, una de las personas más especiales que existe en mi vida, valga la redundancia, no, a mí me gusta usar las palabras bastante porque mi vocabulario no es muy extenso, ni en inglés, ni en español, la verdad. Entonces, cuando llegó este mensaje a mí, somos víctimas de víctimas, entendí todo. Eso fue como una revelación. Entendí que sí, exactamente, esas personas que yo juzgaba tan duro, ellas estaban actuando así porque no sabían cómo actuar mejor. Estaban actuando desde su dolor, desde sus chakras inferiores, que es desde la sobrevivencia, desde precisamente el dolor, el resentimiento. Entonces, entendí que cuando uno está ahí, eso es lo que uno proyecta, eso es lo que uno también atrae. Uno está manejando ese lenguaje, uno pasa de abusivo a pasivo, de agresivo a pasivo, agresivo a pasivo constantemente y es muy difícil estar en la asertividad. Entonces, ¿cómo puede servir esto a la tierra ahorita? ¿Cómo podemos ayudarla? Porque igual yo, lo que ya está, ya está. El dolor, ya la tierra no necesita más dolor, el dolor ya está ahí. Bueno, primero que nada, para evitarle el dolor a los demás, comienza por evitártelo a ti. Pero, ¿cómo te lo evitas? Si desde que nacemos estamos sufriendo, crecer duele. Cada paso, cada centímetro que crecemos, nos duele a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿cómo proyectamos ese dolor? Es diferente, ¿ok? Ahí es donde está la magia, ahí es donde está la diferencia, si estás trabajando en tus chakras inferiores o ya estás elevándote más. Entonces, te voy a dar un ejemplo que es muy fácil. Y estoy segura que la ha pasado a la mayoría. Cuando te peleas con tu pareja, estás en la mañana antes de salir al trabajo a lo mejor o a tus actividades regulares, y te peleas con tu pareja y la verdad no hay tiempo de solventar la pelea. Te tienes que ir corriendo porque ya los dos tienen que irse a sus trabajos, a sus rutinas. Y pues, las emociones están ahí. No has hecho las pases y estás ahí como al rojo vivo. Por eso me puse este color rojo, que es mi favorito. Estás al rojo vivo, literalmente. Sales y el vecino te dice algo que no te gustó mucho y ya lo miras mal. ¡Pum! Comunicación agresiva. Ahí va. Vas y estás en el carro y alguien te hace algo malo en la carretera, alguien se atraviesa, lo que sea, pues le gritas sus cuatro cosas y ahí de nuevo descargas. Llegas a tu oficina o a tu sitio de trabajo, pasa lo mismo. Alguien no hizo lo que tenía que hacer y tú por ahí lo insultas por debajo de la mesa porque igual ya estás un poco sensible. Y así va pasando tu día y todo eso que vas tirando a la tierra, esa energía negativa, primero, lo más seguro es que esas personas, si no te pusieron tú parado y te dijeron, a mí no me trates así, a mí no me veas así, a mí no me hables así, no me lo merezco, es inadecuado, no tiene sentido, esas personas tampoco saben ser asertivas con ellas mismas en el momento. Entonces ellas están recibiendo ese dolor. Es como eso que te vas pasando, te vas pasando ese dolor y resulta que no llega a ningún lado porque tú sigues teniéndolo adentro de ti. Tú estás proyectando tus emociones, tu infelicidad, pero ese dolor sigue, en verdad no lograste nada tirándolo por ahí, desahogándote porque está ahí, no has crecido, no aprendiste tu lección, no lo has curado. Entonces por lo mismo no puedes sanarlo y no puedes proyectar felicidad a los demás o aprendimiento, a lo mejor enseñarles que eso está mal y ayudarlos a tener un mejor porvenir. Entonces ves como poquitas cosas pueden ayudarte a sanar la tierra, no tienes que esperar a tener una ocasión muy grande en tu vida en la que puedes hacer la diferencia porque no tenemos que esperar tanto. Eso puede ser del día a día, darnos cuenta cuando estamos en emociones negativas, cómo las estamos canalizando, si las estamos aceptando, si estamos creciendo de ellas, estamos aprendiendo de ellas o simplemente las estamos tirando por ahí, causando más dolor, causando más víctimas porque esas personas que a lo mejor tú ni te cuenta te diste como le hablaste a alguien en tu trabajo, pero le has podido arruinar el día y romperles un poco su seguridad también. Entonces ese día, esa persona lo va a cargar a su casa también, lo va a drenar ahí y así empieza esa cadena que a lo largo del tiempo es prácticamente intractable, ¿cómo se dice? es prácticamente no se puede, no se puede, no la puedes, measurable, todas las palabras me están mirando en inglés, no la puedes, no es tangible, en cambio, poquitas cosas que vayas haciendo bien tampoco las vas a poder ver a largo, al corto plazo, pero a largo plazo te vas a dar cuenta cómo, cómo todo va fluyendo mejor y las cosas malas van a seguir pasando porque estamos en una tierra donde no tienes el control de todo y de hecho de las cosas malas también se crece y se aprende muchísimo, pero como las absorbes y lo rápido que las procesas es en lo que va a cambiar y en lo que vas a tirarle de nuevo a la tierra, en vez de estar tirando dolor, dolor, así como el juego de se quema la papa, que vas tirando, le vas dando a alguien hasta que se queme y el que tuvo la bola más grande pues se quemó peor, así mismo pasa, entonces lo que vas a tirar es más amor, más aprendizaje, más comprensión para los demás, más paciencia y qué bonito sería, suena como algo irreal, pero piénsalo, si tú lo hicieras y todo el mundo alrededor tuyo lo hiciera, cómo sería tu vida, suena algo imposible, pero quién sabe si todos lo hacemos al mismo tiempo, en qué terminaría todo esto, que te venimos cargando de generación en generación, tantos traumas, tantos dolores, que ya es hora de sanar y que en verdad a la hora de la hora ni nos corresponden muchos de ellos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en unos meses si sigues haciendo esto y todos los hacemos, a lo mejor cosas interesantes pasan en tu vida y si es así, házmelo saber porque voy a estar ansiosa, por favor, comparte este mensaje porque el mundo necesita un poquito más de buena vibra y de mensajes positivos porque ya de lo demás hay suficiente y es importante saber y estar al tanto de lo que está pasando, pero también es importante crecer de eso y elevarse y aprender.